Hoy vamos a unirnos en oración de hermanos y hermanas que ustedes lo han pedido por la salud de los enfermos. Por este mundo que está enfermo de avaricia, por este mundo que está enfermo de odio, vamos a pedir hoy. Por las personas que están enfermas y no tienen fe, vamos a hacer esa fe nosotros y pedir por su sanación. Hoy nos vamos a unir porque Dios está aquí y en el nombre de Dios vamos a proclamar la salud en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Hoy vamos a pedir por la salud de alguien más, que esté aquí unido a nosotros y clama por salud. Hoy vamos a pedir por él, por algún familiar, por las personas que están en un hospital sufriendo. Hoy nos vamos a unir todos en esta cadena de oración, de fe, de amor, para pedir a Dios el milagro de la salud. Hoy también vamos a pedir por los que tienen salud que siga en ellas. Solo una palabra que tú digas, Señor, bastará para sanarme. Dí esa palabra, mi Dios, y yo libre soy. Vamos a escribir, a pensar, a pedirle a Dios, por una persona que hoy queremos que el poder, el amor, la sangre y agua de Cristo le alcance y le sane su cuerpo enfermo, le alcance y le sane su mente enferma, le alcance y le sane su alma, su corazón enfermo. Vamos a pedir por ellos, por ellas o por nosotros mismos que estamos hoy teniendo una enfermedad. Gracias. 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 Solo una palabra que tú digas, Señor, bastará para sanarme. Solo una palabra que tú digas, mi Dios, bastará para sanarme. Di esa palabra que yo la escucharé y libre yo seré. Vamos a decírselo una vez más que una palabra de Él basta para sanarnos. Que abrirle la puerta de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestra alma. De dejar que entre todo su poder, todo su amor, toda la salud de nosotros. Solo una palabra que tú digas, Señor, bastará para sanarme. Solo una palabra que tú digas, mi Dios, bastará para sanarme. Y esa palabra que yo la escucharé y libre yo seré. Hoy pedimos, Señor, desde nuestro interior, que es donde tú habitas en nosotros. Que nuestra mente no tenga más nudos ni cadenas. Que los pensamientos negativos, los pensamientos de odio, de resentimiento, que muchas veces agolpan nuestro día, sean como nubes y tus ángeles sean ese viento que se las lleva. Hoy tenemos sana nuestra mente para agradecer cada día que despertamos. Para ver la maravilla de la naturaleza de la Madre Tierra, que ahí estás tú. Para disfrutar cada segundo del día. Hoy nuestra mente está sana, Señor. Hoy, Señor, nuestros sentidos están sanos. Y pedimos por las personas que han perdido alguno de estos sentidos. Aquellos que no puedan ver. Aquellos que no pueden hablar, que no pueden escuchar. Que no pueden caminar. Señor, dales tu consuelo, dales tu guía, dales tu luz. Sé tú ese sentido que les falta. Y a los que tenemos nuestros cinco sentidos, gracias, Padre. A veces nos olvidamos de lo ricos que somos. Hoy, gracias, Padre, porque están sanos. Y así sanos permite que con nuestros ojos te podamos ver en las personas que cruzan por nuestro camino. Que podamos respirar el aroma de tu amor. Que podamos saborear la felicidad. Y dar gracias por el alimento que cada día tenemos. Agradecemos el que podamos caminar, el que podamos correr, el que podamos ir hacia ti, ir a ayudar a los demás. Hoy declaramos nuestro cuerpo sano. Cualquier virus, bacteria, célula que quiera dañar nuestro cuerpo. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, la expulsamos. Hoy nos declaramos sano, Señor. Hoy declaramos sano nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. fluye en amor contigo, en armonía, en paz y en equilibrio. Señor Jesús, aquí, en el Santísimo, te agradecemos la salud. Te agradecemos el milagro que hoy está sobrando en algún hermano o hermana de nosotros. Te agradecemos por los doctores, por las enfermeras, por los enfermeros, por las doctoras, por todas las personas que buscan sanar a alguien más. Bendícelos con todo tu amor, con todo tu corazón y con todo tu amor. Hoy, Señor, tenemos fe de que esa palabra va a ser pronunciada en el enfermo que está perdiendo la esperanza. Hoy tenemos fe, Señor Jesús, que tú vas a ser el milagro de sanar a alguien. Porque tú todo lo puedes. Porque no hay imposibles para ti y no hay imposibles para nosotros cuando te permitimos que estés de nosotros. Solo una palabra que tú digas, Señor bastará para sanarme Solo una palabra que tú digas, Señor No, bastará para sanarme Y esa palabra yo la escucharé Y libre yo seré Solo una palabra que tú digas, Señor No, bastará para sanarme Solo una palabra que tú digas, Señor No, bastará para sanarme No, bastará para sanarme Gracias, Señor Jesús Que tu misericordia es infinita Y es derramada hoy en nosotros En las personas enfermas Gracias, Señor, por la salud Gracias, Señor, por estos minutos Aquí contigo en el Santísimo Gracias, Espíritu Santo Por decir esas palabras de nosotros Para elevarlas al cielo Gracias, Dios Padre, por tanto amor Gracias por un día más Bendito, bendito Bendito, bendito El que viene en el nombre del Señor Bendito, bendito Bendito, bendito El que viene en el nombre del Señor Bendito, bendito Bendito, bendito El que viene en el nombre del Señor Bendito, bendito Bendito, bendito Bendito, bendito Bendito, 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 bendito Bendito, 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 bendito Bendito, 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 bendito Yo soy amor Yo soy salud total Yo soy equilibrio entre mi mente, mi cuerpo y mi alma Yo soy fe Yo soy vida Yo soy luz Y esa palabra de Dios que basta para sanarme Hoy la escuchó mi corazón Amén 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 Amén